Esos dos puntos creemos que son importantes, tomando en cuenta las características de este caso en particular. Ahora, doctora, se sabe que estas dos personas, por el momento que están aprendidas, son parte del Consejo Chimán, de esa comunidad indígena. ¿No va a causar dificultad con la justicia indígena, doctora? La Fiscalía, de hecho, ha anunciado que se los va a imputar por asesinato. Sin embargo, ellos pertenecen a una comunidad indígena, tienen costumbres, normas propias. ¿Esto no causaría algún tipo de dificultad en el procedimiento? No, porque no existe un conflicto de competencias entre la justicia ordinaria y la justicia indígena originaria o campesina. Este proceso se está dilucidando dentro de la justicia ordinaria. Pero incluso ahí me parecería realmente un exabrupto de los fiscales o de la Fiscalía General del Estado que no tiene capacidad para ingresar al lugar o para estar dentro del lugar y para dividir las causas que están dentro del lugar como para ser totalmente sancionatorio en esta causa donde apenas ha logrado ingresar al lugar. Y si no hubiera sido las redes sociales, la presión de los medios o del ámbito mediático, no lo hubiera hecho, ¿no es cierto? No lo hubiera hecho. Entendemos que la Fiscalía también está bien, tiene que defender a la sociedad, tiene que generar procesos para el desclarecimiento de la verdad, pero siempre en un marco de justicia. En este caso, autocríticamente el Estado tiene que decirse a sí mismo, si no es capaz de llegar al 100% y de asistir a toda la población, a las víctimas de esta persona que ha sido quemada, a la misma persona que ha sido quemada, que ha sido asesinada, pues tendrá que verse hacia adentro cuál es el trabajo que realmente realiza. Reitero, como Defensoría del Pueblo, por supuesto que estamos después en un procesamiento penal ante un delito, pero creemos que en este caso hay que ser autocríticos como Estado y considerar lo que ya está previsto en la norma también, en la norma penal ordinaria, y es la necesidad de un perito por el ámbito indígena y la necesidad de que se tome en cuenta en el ámbito del 169 las condiciones culturales, sociales de esa población. Ahora, preocupa un poco, doctora, respecto a lo que se ha podido evidenciar, y ustedes también lo han visto, que es la ausencia del Estado en distintas regiones del país, y este sería un puntito como un ejemplo de que los accesos son muy difíciles, se tiene que estarse trasladando a otros lugares, a otros pueblos, para que puedan hacerse las evaluaciones, que los fiscales, jueces puedan participar. Entonces, un poco como Defensoría del Pueblo, no les llama esta situación la atención, no solamente por este caso, sino por los muchos que pueden existir, pero que no nos enteramos. Por supuesto, como Defensoría del Pueblo, no solamente nos preocupa, desde hace varios años estamos trabajando en esta área. No hay, hay muchos juzgados, incluso donde existe un juzgado, no tienen juez. ¿Por qué? Porque no se hace la designación. Los fiscales abarcan dos, tres, cuatro municipios, las causas penales se encuentran paradas. Defensa pública, en un poblado como es tan importante, San Juan, por el norte, no tiene defensores públicos. Institutos de investigaciones forenses tampoco existen desplegados, ni siquiera de una forma a través de convenios, a través de una especie de coordinación institucional con otras instituciones. El acceso a la justicia en Bolivia es muy limitado, incluso dentro de los mismos lugares donde se encuentra la infraestructura institucional, peor aún en lugares como estos poblados, donde no existe una asistencia del sistema de justicia, las palaces, los pobladores. Como Defensoría del Pueblo, hemos hecho, especialmente en el caso de Defensa Pública, varias solicitudes para la asignación, primero, de mayor cantidad de defensores públicos desplegados por todo el territorio nacional, porque en todo el territorio nacional siempre hay la posibilidad de que se cometa un delito. Segundo, habíamos pedido tanto, sobre todo en el tema de violencia de género, las fiscalías o los juzgados móviles, y eso también para el resto de la justicia ordinaria. Es necesario que si la institución sabe que tiene limitación de recursos económicos para tener asientos judiciales y fiscales en diferentes lugares del país, tenga la idea de destinar recursos, los pocos, o reorganizarse en los pocos recursos que tiene, para sacar de un cómodo escritorio, de una oficina en la ciudad capital, en la ciudad del municipio, que puedan hacer recorridos por la población rural y por los pueblos indígenas, a fin de que esta idea de justicia ordinaria que es prevalente en nuestro país pueda llegar a toda la población, porque todas y todos tenemos derecho para acceder al sistema de justicia. En el caso solamente de juzgados en cuanto a cefalías, yo recuerdo que el año 2012, 2013, realizamos una intervención y la cantidad de cefalías en ese momento ya era bastante alarmante. No es solamente que no hay recursos, tampoco había voluntad institucional para los ordenamientos de autoridades en esos lugares. Bien. Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, muchas gracias por este tiempo que ha tenido con nosotros acá en la media mañana desde Cochabamba. Muchas gracias a ustedes, un abrazo para el tema. Hasta pronto.